Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo configurar e utilizar el plugin antiplagio en una actividad tipo tarea. En primer lugar vamos a activar la edición de nuestro curso. Después vamos a agregar una actividad tipo tarea. Colocamos un nombre a nuestra tarea. Y después vamos a ir a la configuración de entrega. Damos clic en ver más y cambiamos el primer parámetro. Es decir, elegimos Sí. Con esto ya voy a poder modificar las siguientes opciones. Nos vamos aquí a la sección Detector de Plagio Unicheck. Cambio el primer parámetro a Sí. Listo. Aquí ya podemos modificar estas opciones. Nosotros podemos dejar estas opciones por default y ya el sistema Unicheck revisará los trabajos que los alumnos envíen a esta actividad. Sin embargo, puedo cambiar las demás opciones de acuerdo a mis necesidades. Si quiero saber para qué sirve cada una de ellas, basta con dar un clic en este círculo que contiene un signo de interrogación. Por ejemplo, puedo yo mostrar el porcentaje de similitud a los estudiantes del trabajo que enviaron. En este caso, voy a dejar así con las opciones por default. Voy a dar clic en guardar cambios y regresar al curso. Listo. Ya quedó nuestra actividad configurada. Ahora veamos un ejemplo en donde un alumno sube una tarea a esta actividad. Estamos en el mismo espacio, pero como alumnos, voy a refrescar la página para que se vea la actividad. Aquí está la actividad que acabamos de crear. El alumno lo abre, da clic en añadir envío y vamos a hacer el ejemplo de subir un archivo. Este archivo va a ser escaneado por lo que es el solver antiplacho. Vamos a subir cualquiera de estos. Voy a subir este archivo. Lo subimos. Lo guardamos acá. Enviamos la tarea. Dice que estoy seguro, le damos en continuar. Aquí el archivo ha sido enviado a la tarea y lo que es el plugin antiplacho empieza a subir el documento también. Entonces ahí lo dejamos. Regresamos a la vista del profesor. Aquí estamos ya como profesores. Abro la actividad. Y voy a encontrar que ya tengo un archivo recibido. Doy clic en ver y calificar todas las entregas. Y aquí está el archivo. Y puedo observar que el plugin Unicheck está escaneando el documento. Aquí esperamos a que termine. Para que nos genere el informe de similitud. También nos va a mostrar el porcentaje de similitud encontrado en este documento. Y listo. El plugin ha concluido. Aquí nos marca que este archivo tiene un 7.25% de similitud. El resto quiere decir que es original. Tenemos también estos eslabones que nos permiten ver el informe. Vamos a darle clic a estos eslabones para ver el informe. Aquí está nuestro informe. Aquí nos muestra que el 92% es original. Y el 7.25% tiene por ahí alguna similitud. Es decir, encontró texto que es similar a las fuentes que existen en internet. Alguna de las fuentes que hay en internet. Para saber cuáles son esos textos que es similar a alguna fuente. El reporte no lo marca o no lo subraya en color amarillo. Tenemos este. Si yo doy clic. Aquí nos va a mostrar el enlace. En donde se pudo obtener este texto. Vamos a seguir avanzando. Aquí tengo más. Y me llevaría al texto. Donde encontró la similitud. Este es nuestro reporte generado de manera automática por el plugin Unicheck. Puedo generar un reporte. Puedo habilitar el modo comentarios para hacer un comentario sobre el documento. Y incluso lo puedo descargar y enviárselo al alumno. El alumno solamente estaría recibiendo ese reporte hasta que yo se lo envíe por correo. O se lo adjunta aquí en la retroalimentación. Pero recordemos que existe una opción también para mostrarle al alumno estos dos datos. Tanto el porcentaje de similitud como el reporte. Y eso lo hago en la configuración de la actividad. Voy a regresar a la pantalla del alumno. Voy a regresar a la pantalla del alumno. Aquí está la del alumno. Solamente le muestra el icono o el logo del Unicheck. Quiero mostrarle el porcentaje de similitud. Tengo que cambiar la configuración en la tarea. Voy a hacerlo. Vamos a regresar. Entro a editar ajustes de la tarea. Nos vamos a la sección detector de plagio Unicheck. Y nos dice mostrar porcentajes de similitud de los estudiantes. Cambio el parámetro así. Si quiero mostrarle también el reporte. Cambio así el siguiente parámetro. Le voy a guardar cambios y mostrar. Listo. Ahora veamos lo que el alumno pudiera acceder a partir de ese cambio. Esta es la vista del alumno. Estamos viendo alumno virtual 1. Voy a refrescar la página. Y ahora sí ya le muestra la información que acabamos de habilitar. El porcentaje de similitud y el enlace hacia el reporte. Bueno, con esto terminamos este tutorial. Espero que sea de gran ayuda para ustedes. No olviden revisar la guía o el manual adjunto a este video. Gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.